Hasta el día de ayer, por indicación de la Regional Cuarta del Ministerio de Educación, estuvimos entregando diariamente las viandas. A partir de hoy, lo que se ha organizado es la entrega de módulos alimentarios. Hoy llevamos a cabo la primera entrega de estos módulos a todas las familias cuyos hijos asisten al comedor escolar. ¿En qué consisten estos módulos? Bueno, realmente lo hemos armado a través de un instructivo que mandó el Ministerio de Educación. Hay un módulo alimentario, un bolsón, que se entrega por única vez en el mes. Por ejemplo, en ese bolsón hay, para no olvidarme, leo aceite, azúcar, leche en polvo, hierba, y han agregado en esta oportunidad detergente y lavandina, como una cuestión de reforzar algunas cuestiones de higiene en el ambiente. Y después se complementa con otro bolsón, que ese sí se prevé hacer una entrega, volver a repetir durante el mes, que contiene fideo, arroz, harina de maíz, puré de tomate, alguna lata de arveja, harina leudante, lentejas, cacao. Bien. Eso serían, en líneas generales, lo que contienen los bolsones. Hoy todas las familias se llevan los productos de los dos bolsones. Bien. Y a fecha confirmar por la regional cuarta, y le vamos a avisar a las familias, se vuelve a abrir las puertas de la escuela para una segunda entrega, ya con la mitad de los productos. Lo que corresponde repetir. Muy bien. Da la sensación de que se vienen adaptando y readaptando constantemente como docentes a estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Y en particular en esta escuela, donde tienen el comedor en perfecto funcionamiento para más de 50 chicos. Sí, sí, sí. El comedor escolar este, como todos los de la regional cuarta, estamos pendientes diariamente de recibir las instrucciones, porque, bueno, como sucede en todos los órdenes públicos, esto es información diaria, toma de decisiones diarias, con la idea de poder facilitar el acceso a todos los comensales de la ración de comida que le corresponde y tratar de evitar aglomeraciones, gentes en las calles. Y, bueno, esta es una modalidad que vamos a ver cómo nos resulta. Muy bien. ¿Y los padres qué dicen? Bueno, nosotros estuvimos haciendo por medio de los docentes y los equipos directivos de las otras escuelas las notificaciones correspondientes. En un alto porcentaje han respondido que hoy se van a hacer presentes de 10 a 12 a buscar el bolsón. Veremos cómo nos va en el día de hoy. ¡Gracias!